¿Sí? ¿Estás enamorado de Alina? Sabrás que se va a casar. La amo en secreto, así que te ruego discreción. El matrimonio no es obstáculo para el amor verdadero. Adiós. ¿Qué tal va tu poema? Tus manos son finas y tiernas. Tus caderas grandes como cisternas. De día y de noche me siento como un fantoche. Basta, no sigas. ¿Sí? Adiós. Alina llama la atención. De niño quería ser brujo. Soy presidente de Julia. Y las gracias a los dioses por habernos sido. Soy amistísima. Es imprescindible como... Vamos a cruzar. Va a ser es... Sin duda. Hasta luego. ¡Mira nuestra mejor vaca! Una auténtica reina. Querida mi atención. ¡Suscríbete al canal! Bueno, puedes ver si el nudo lleva el rato de lujo, que está bien. Esto es que hay un rato de aire más fácil para que puede comer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenos días, brujo. Saludos. ¿Pareces triste? Mi hermana se casará con un hombre que no le gusta. No tengo nada que ponerme para la boda, ya que nuestro padre se ha gastado los ahorros en la dote de su querida hija. Además hace mucho calor. Pero por lo demás todo va bien. No parece que vaya tan bien. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. ¿Tu hermana no se alegra de casarse? Se alegra. Le da igual su hermana pequeña. A Lina no se merece la felicidad. ¡Oh! ¡Cómo la odio! Ha enredado a Julian, un rico mercader. Y va por ahí con aires de grandeza. No temas, encontrarás a un buen marido. ¿Mejor que Julian? ¿No como el sufrido Adam? Da lástima. Quizá te refieras al ermitaño. Esas son mis opciones. ¿Has visto el anillo de compromiso que Julian le ha regalado a Lina? Con un diamante más grande que un huevo de paloma. Tranquilízate. ¿Por qué te pones de su lado? Reconócelo. Te ha deslumbrado. ¡Oh! ¡Cómo la odio! No va a tenerte. Me entregaré a ti ahora mismo sobre la roca más cercana. Solo tienes que darme un anillo más bonito que el que le regaló Julian a Lina. Tengo el anillo. Enséñamelo. Tiene que ser más bonito que el anillo de compromiso de Lina. ¿Ese es el anillo? Bueno, le demostraré a Lina que puedo conseguir a cualquier hombre. Pero... Bésame. De acuerdo. No es cierto que la venganza sepa mejor si se sirve fría. No es cierto que la venganza sepa mejor si se sirve fría. ¡Qué raro! ¡Qué raro! ¿Geral? ¿Eres tú? He encontrado a Alvin. Alvin. Tris quería que hiciera algo y me estuvo insistiendo una hora. ¡Ajá! Tengo un amuleto de dimerita para él. Jaskier, no puedo confiarte nada. ¿Sí? Me acabo de acordar de que tengo un paquete para ti. ¿Un paquete? Me parece muy difícil. Deja de quejarte, Jaskier. ¿Qué tienes para mí? Una carta de tu amada. ¿Shany? Dame eso. Dame eso. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saludos, señor. ¡Qué gran taberna! ¿Qué? ¿Crees que en el país todo es pequeño? Lo he dicho sin ánimo de ofender. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Dónde está el alcalde de la aldea? En la aldea hay una cabaña grande donde suele estar el alcalde. Y vive en... otra cabaña grande, así que... La encontraré. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Alguna noticia interesante? Una boda, nada menos. La hija mayor del alcalde, Alina, se casa con uno de la ciudad que se llama Julian. Se aloja en mi posada. Una cosa. ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¿En qué puedo...? Una cosa. ¿Sí? Pareces triste. ¿Puedo hacer algo por ti? Quizás... ¡Lú el chorizo y Bo el dentudo han robado una caja del mejor licor! Recupérala y te daré un artefacto muy útil. ¿Qué artefacto? ¡Era broma! No me hace gracia. Tu pregunta me recordó unos juegos de antaño. No he podido evitarlo. Da igual. ¿En qué puedo ayudarte? Una cosa. ¿Sí? Seguro que sabes historias interesantes. ¡Claro! ¡Soy posadero! Hace mucho tiempo, en un valle muy lejano, vivía una chica. Era una auténtica princesa, hechicera y bruja. ¿Las tres? ¿No es demasiado? ¡No interrumpas! ¿Quieres oír la historia o no? No volveré a interrumpirte. Una historia acerca del destino podría resultarte útil, brujo. Nació princesa y nada le faltaba. Sus padres la querían mucho y su abuela era una gran reina. Vivía en palacios protegida por cientos de caballeros. Todo el mundo creía que se convertiría en una reina poderosa, pero el destino tenía otros planes. Sus padres murieron. Unos enemigos asesinaron a su abuela y tomaron el reino. Aún así, la princesa sobrevivió. Su suerte se vinculó a la de un brujo. En Caen Morghen, la fortaleza de los brujos consiguió una nueva familia. Aprendió a luchar, pero el destino volvió a interferir. La muchacha tenía talento mágico. Era una fuente. Los brujos tenían el poder incontrolado de una fuente y necesitaban la ayuda de una hechicera. Estudió magia arcana. La hechicera estaba enamorada de un brujo y los dos adoptaron a la chica. Ella era muy feliz y podría haberse convertido en una hechicera poderosa. Estalló la guerra y el destino separó a la afectuosa familia. Afligida, la muchacha rechazó la magia y se convirtió en cazadora. Aprendió a amar matando. La muerte le pisaba los talones. Los amados por ella habían muerto. Solo el brujo y la hechicera se negaban a entregarse a la muerte. El destino la llevó a costas extranjeras, pero regresó. El asesino más terrible la siguió, pero ella se impuso. Los agentes de todos los reinos la persiguieron, pero ninguno pudo atraparla. Y cuando mató a todos sus enemigos y en el mundo se hizo la paz, se reunió con el brujo y con la hechicera. Pero el destino volvió a reírse de ella. ¿Qué ocurrió? Un campesino sin entrenamiento marcial mató al brujo. La hechicera murió intentando revivirlo. La muchacha no pudo hacer nada porque había renunciado a la magia. Así que la princesa que no reinaría, la bruja que luchó contra humanos y la hechicera que no podía conjurar hechizos, utilizó su poder para abandonar este mundo. Me parece que no me lo has contado todo. Casi todo. Se llamaba... Cirilla. ¿Qué importa eso? Una cosa. ¿Sí? Seguro que sabes historias. ¡Claro! Soy pos... ¡Ah! ¿Las tres? ¿No es demasiado? No interrumpas. ¿Quieres oírla y...? No volveré a interrumpirte. Una historia acerca del destino podría resultarte útil, brujo. Nació princesa y nada le faltaba. Sus padres la querían mucho y su abuela era una gran reina. Vivía en palacios protegida por cientos de caballeros. Todo el mundo creía que se convertiría en una reina poderosa, pero el destino tenía otros planes. Sus padres murieron. Unos enemigos asesinaron a su abuela y tomaron el reino. Aún así la princesa sobrevivió. Su suerte se vinculó a la de un brujo. En Caen Morghen, la fortaleza de los brujos consiguió una nueva familia. Aprendió a luchar, pero el destino volvió a interferir. La muchacha tenía talento mágico. Era una fuente. Los brujos temían el poder incontrolado de una fuente y necesitaban la ayuda de una hechicera. Estudió magia arcana. La hechicera estaba enamorada de un brujo y los dos adoptaron a la chica. Ella era muy feliz y podría haberse convertido en una hechicera poderosa. Estalló la guerra y el destino separó a la afectuosa familia. Afligida, la muchacha rechazó la magia y se convirtió en cazadora. Aprendió a amar matando. La muerte le pisaba los talones. Los amados por ella habían muerto. Solo el brujo y la hechicera se negaban a entregarse a la muerte. El destino la llevó a costas extranjeras, pero regresó. El asesino más terrible la siguió, pero ella se impuso. Los agentes de todos los reinos la persiguieron, pero ninguno pudo atraparla. Y cuando mató a todos sus enemigos y en el mundo se hizo la paz, se reunió con el brujo y con la hechicera. Pero el destino volvió a reírse de ella. ¿Qué ocurrió? Un campesino sin entrenamiento marcial mató al brujo. La hechicera murió intentando revivirlo. La muchacha no pudo hacer nada porque había renunciado a la magia. Así que la princesa que no reinaría, la bruja que luchó contra humanos y la hechicera que no podía conjurar hechizos, utilizó su poder para abandonar este mundo. Me parece que no me lo has contado todo. Casi todo. Se llamaba Cirilla. ¿Qué importa eso? Adiós. Bienvenido a mi posada, viajero. Saludos. Si estás cansado, descansa. Si quieres comer o beber, llama a mi hija. Lo haré. Ponte cómodo. Gracias. ¿Puedo ayudarte? Tengo unas preguntas. Pregunta, viajero. ¿Qué tiene de especial este poblado? Aguas turbias. Vivimos aislados. Tobías Hoffman es nuestro líder. Has de saber que nuestros antepasados vivían en la ciudad subacuática. Háblame de Tobías. Vive en la aldea, pero se prepara para una boda, así que no tendrá tiempo. Hablaré con él de todos modos. Si está ocupado, intenta hablar con Julian, su futuro yerno. Gracias por el consejo. ¿Puedo ayudarte? Tengo unas preguntas. Pregunta. ¿Qué tiene de especial? Aguas. ¿La ciudad subacuática? Las aguas del lago anegaron la ciudad subacuática. Dicen que los dioses se enfadaron por el libertinaje. Ahora viven los Bodianoi. ¿Bodianoi? Una antigua raza subacuática. Solíamos respetarnos, pero las relaciones han empeorado. Háblame de ellos. Aparecieron hace mucho, antes de que la ciudad se viera anegada. Viven en palacios subacuáticos. Hacen herramientas y baratijas, como las famosas piedras de Is, que se creen que son mágicas. Sus guerreros, aunque son valerosos en combate, rara vez atacan en tierra firme. Ahuyentan a los que se dedican a buscar tesoros. Una raza subacuática de seres racionales. Qué interesante. ¿Gerald? ¿Qué ocurrió en Guísima después de que desapareciera? A saber, yo también me fui. Oí que mataste a muchos. A veces es necesario matar. No te ofendas, pero... ¿Le has cogido el gusto a matar? Solo mato humanos, en defensa propia. Como en los viejos tiempos. Por mucho que nos esforzamos, no baja el número de cerdos agresivos. Lo peor está por venir. Ten cuidado. Lo haré. ¿Gerald? He de contestar la carta. Tengo pluma y pergamino. Piensa en un comienzo. Tal vez... Querida amiga. ¿Ya no sientes lo mismo por ella? No. ¿Ahora qué? ¿Algo sobre Alvin? Seguro que la tiene preocupada. Y puedo pedirle que notifique de inmediato a Foltes lo que Ada está haciendo. Podría interesarle. Siéntate y escríbelo. El pescador la llevará a Huizima. Soy un pariente lejano de Alina. Es un placer conocer al famoso grupo Gerard. ¿Gerard? Ve a ver al pescador. La llevará a Huizima. ¿De qué es la nueva balada? Una obra maestra en verso. Terror. Y la historia. Cautivadora. Planeas a... Pronto lo sabrás. Hasta luego. Saludos brujo. He oído muchas cosas buenas de los tuyos. Qué raro. La gente suele tratarme como si fuera un leproso. En mi casa no. De niño oí muchas historias de un brujo que salvó la vida de mi abuelo a cambio de un penique de plata. Eso tuvo que ser hace mucho. Yo me llamo Gerard. Ah, sí. Hace muchísimo. Me llamo Julian. Encantado. Cuéntame la historia de tu abuelo. El abuelo, que Melitele guarde su alma, tenía un terrenito. Una finca en un valle helado y rocoso en el norte de Cobir. Y una mina abandonada sin carbón. El abuelo siempre dijo que en el valle había un tesoro. Trabajó duro todos los años para descubrir el tesoro. Inicialmente, muchos aceptaron los empleos que ofrecía y lo ayudaron. Pero pronto quedó claro que el abuelo se había vuelto loco y que no había ningún tesoro. Con 47 años, tenía rehúma y un montón de cabelleras de bóbola que en la capa. La pena lo abrumó y salió. Empezó a maldecir al cielo y a recriminar a todos los dioses conocidos con todas las blasfemias que se sabía. Los dioses respondieron. Hubo un estruendo terrible y en el valle se produjo una avalancha. Mi abuelo volvió en sí. Salió de la nieve y vio algo que cambiaría su vida. Todo el valle brillaba de manera extraña. Con tanta belleza que casi no vio a la bestia que se acercaba caminando pesadamente. Mi abuelo corrió y solo se agachó una vez para coger una piedra brillante. En resumidas cuentas, huyó. Mientras bajaba de las montañas, se encontró con un brujo que aceptó matar al monstruo a cambio de un penique de plata. Volvieron al valle y el brujo mató a la bestia. No pudo evitar ver las riquezas que había en aquel valle, pero no exigió nada más que el penique que le había prometido mi abuelo. El abuelo acabó fiándose de él y supo que, tarde o temprano, llegaría algo o alguien y querría quedarse con el tesoro, pues las riquezas del valle eran inmensas, Geralt. Se tardarían años en extraer todos los diamantes. Se hicieron socios. El brujo vigilaba a los obreros, mataba monstruos y ahuyentaba a los bandidos mientras el abuelo regentaba el negocio. Es una leyenda en COVID. Y mi familia es rica y respetada. Eso es todo. ¿Qué pasa? Me voy a casar con la hija del alcalde de la aldea, Alina. Estamos preparando nuestra boda. Quería preguntarte por alguien. Necesita un mentor que conozca la magia. Ni yo ni mi futura esposa somos tutores adecuados. Ya veo. Deberías adiestrarlo para que se convierta en brujo. No sabes lo que dices. Por el momento no le quitaré ojo. Geralt. Llegando a mi amor. No, más! Saca. ¡Gracias! 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 ...y hace falta sontas. ¿Nadie me reta? ...y que hay que reíres de pecar. ...con quién puede luchar. ¡Saludos, blanqui...! ¡Más un noche hablar! Va a ser una pelea interesante ¿Estás listo? Adelante Nadie me retó ¡Vamos! ¡Vamos a subirte la cara! ¿Quieres una pali... Te daré una... Ya veremos ¡Vamos! 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 Has ganado ¿Quieres? Te daré Ya veremos Llegame Perdona Has ganado No quiero otra paliza ¿Eh? ¿Eres un boxeador experto? He tumbado a unos cuantos, ¿por qué? He derrotado al gordo Fred y busco otro rival ¿Gente gorda te cae mal? Sí Has cabreado a judión ¿Qué nos apostamos? 75 orens ¿Hay reglas? Solo una No hay reglas Claro ¿Te apuntas? Me apunto No hay reglas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dónde está en contra! ¡Suscríbete al canal! 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 Berengar, brujo y proscrito misterioso. Por fin lo he encontrado. ¡Suscríbete al canal! 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 Eres rápido, letal y seguro de ti mismo. Un brujo que tiene clarísimo lo que está bien y lo que está mal. ¿Te crees mejor que yo? No lo sé, pero no lo sé, pero no quiero luchar contigo. No lo sé, pero no quiero luchar contigo. El código lo prohíbe. ¡Cuidado! Aquí vienen otra vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahhh! Ha sido fácil. No voy a dejar que me maten unas cuantas lamias. Hablemos. ¿Vas a obligarme? No tenía intención. Se me había ocurrido que... ¿Que como los dos somos brujos llegaríamos a un acuerdo? Para mí no sois mejores que el granuja del profesor. Si acaso eres más hipócrita. ¿Entonces colaborabas con la salamandra? Yo no he dicho eso. ¡Mierda! ¡Ahhh! 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 Creo que hemos acabado. ¿Podemos hablar? De acuerdo, pero no aquí. Salgamos. Sentémonos junto a la hoguera. Muy bien. ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Gracias! 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 Podemos hablar junto a la hoguera ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sí? Berengar mencionó que conocías la leyenda de Cuervo. No sé nada de la leyenda. Me interesa más la tecnología. El diseño de esa armadura fue todo un hito gracias a los avances en metalurgia y fundido. Muy interesante. Con respecto a la armadura... ¿Puedo intentar hablarle de sus cualidades? Muy bien, pero recuerda que no sé nada de metalurgia y forja. Quedan tres elementos de la armadura de Cuervo. Una hombrera, un guardabrazos y un guantelete. En su manufactura se emplearon tecnologías de vanguardia y hierro de la mayor calidad. No fraguas inservibles de Temeria. Los gnomos nos llevan una generación de ventaja en cuanto a tecnología. Bajo el monte carbono tienen altos hornos y cisternas de enfriamiento, equipo que no está a nuestro alcance. ¿Qué me cuentas de la armadura? Como quiera. Las tecnologías mencionadas permiten la elaboración de acero duro y flexible, prácticamente indestructible. Como dije, solo quedan unas cuantas piezas de la armadura. Si la quiere entera, tendrá que encontrar material de recambio y alguien que pueda montar todos los elementos. ¿Alguna sugerencia? Busque criptas donde hayan enterrado a grandes caballeros. He oído que los condes de la dinastía Ruiter tenían armaduras similares. Seguro que se pueden volver a forjar. Podría beber algo. Podría haber algo. No, no, no. ¡Gracias! Me has salvado. Tenía mucho miedo. Todo va bien. Lo sé. ¿Por qué jugabas junto al río? He encontrado un perro herido. Sunny dice que tenemos que ocuparnos de los que se hacen daño. ¿En qué estaba pensando? Bueno, ¿en que quizá podíamos compartir nuestras vidas? Al menos no llegué a pedírselo. Sunny se merece a alguien normal. Alguien que la cuide y que no vaya por ahí arriesgando el cuello por un cuñado de monedas. No tengo derecho a poner a Alvin y a ella en esa tesitura. Soy brujo. Aunque a veces lo lamento. Y los echo de menos. A los dos. Tengo un regalo para ti. ¿Te gusta este collar de dimerita? Los collares son para las niñas. Mantendrá a raya tus pesadillas. Yo también llevo uno. Un amuleto como el tuyo. ¿Quieres vivir con Alina y con Julian? Sueño con Alina. La veo en el campo, bailando al sol. Buscando algo. Me dice que le ayude y yo sé que no encontraremos nada. Cuando me despierto no puedo respirar y me siento mal. No son más que malos sueños, Alvin. ¿Tú no querías vivir con gente corriente? Los brujos protegen a gente así. Sencilla, indefensa, normal. Ponte el collar. Dovin, mírame a los ojos y contempla tu propia muerte. No tengo por qué escucharte. Ni siquiera eres humano. Alvin. ¿Ves lo necesario que es esta acción, cueste lo que cueste? Julian, despierta tu mente. ¿Sí? ¿Cómo has llegado a Aguas Turbias? Estaba jugando con Sunny cuando llegaron. El jefe tenía gafas y usaba palabras extrañas que no entendía. ¿Y luego qué pasó? Sunny gritó al hombre de las gafas. Él dijo que a ella le gustaban los monstruos y que le enseñaría lo que era un hombre de verdad. Sunny soltó un taco y le dio una patada en los... Vale. ¿Le hicieron daño? No. El hombre de las gafas empezó a llorar y los demás tenían miedo de acercarse mientras ella los insultaba. A Sunny se le da bien eso. Compadezco a las alamandras. Continúa. Salí corriendo y me persiguieron. Corrí muchísimo, pero me tropecé y me pillaron. Me pusieron un saco en la cabeza y me llevaron a algún lugar. Yo tenía miedo. Más que en las afueras. Cerré los ojos y me imaginé que estaba lejos de esas personas. En algún lugar bonito y soleado. Y luego Alina me encontró. No te miento. Te creo. No quiero volver, Gerald. No pasa nada. A ver. Seré bueno, te lo prometo. Deberías dejar de jugar a matar al elfo. Ese juego me gusta mucho. Y siempre gano. Bueno, casi siempre. Alvin. Muy bien, lo dejaré. ¿Sí? Sé bueno. Luego te veo. No. 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 ¡Gracias! ¡Qué interesante! El cadáver lleva aquí mucho tiempo, pero algo impide que los huesos se desintegren. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! El cadáver lleva aquí mucho tiempo, pero algo impide que los huesos se desintegren. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! No ha vuelto. Me estoy volviendo loco. Geralt, ayúdame. Muy bien. Iré a buscarla. Gracias. Hola otra vez, Geralt. Saludos, Abigail. Has encontrado un nuevo hogar. Me recibieron con los brazos abiertos. Su curandero murió el pasado invierno. Si quieres, te confiaré su mayor secreto. No has cambiado nada. He elaborado un ungüento especial a partir de la fórmula del viejo curandero. Hace que la piel de la vaca brille. La verdad es que he cambiado. ¿Qué te trae aquí? No creo que me echaras de menos. ¿Por qué no vives en la aldea? Las brujas viven en las afueras, como siempre. Tienes que aceptarlo. Abigail, ¿te acuerdas de la cueva? Lo pasado, pasado está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué raro! Unos bribones han ahuyentado al gato Dios ¿Sí? ¿Puedo ayud? Tengo unas preguntas Pregunta, viajero ¿Qué tiene de especial este pop? Aguas ¿La ciudad? ¿Te enorgun? No se enorgun ¿Una vaca? ¿Está en el cor? Gracias por la... ¿Puedo ayudar? ¿Te quedan hábitat? Cinco horas Paso ¿Qué? 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 Me he quedado con... Tenemos un grave problema Hace tiempo Luego nos... ¿Has intentado hablar? No tienes en... Matada Lo haré Dagon sale del agua cuando se derrama sangre sobre el altar La que... Se supone que... ¿Qué tal con los bot? No es tan sencillo ¿Geral? Adiós Hasta luego ¿Qué pena? Dejado He soñado que era un brujo que luchaba con un monstruo y no tenía miedo Solo los tontos no tienen miedo Los aldeanos dicen que Berengar tiene miedo de matar a un pez gigante Pero tú no, quiero ser brujo ¿Crees que es divertido? Claro que sí, como tú, no como Berengar Los brujos son muy valientes, nunca se ponen enfermos No nos ponemos enfermos, pero nos sale caro Y además está el dolor ¿Te gustaría sentir mucho dolor? No, ¿no puedo ser brujo sin eso? No Entonces no estoy seguro Hola Geralt, estos campos son estupendos para jugar ¿Tienes el collar? Siempre lo llevo puesto ¿Sigues teniendo pesadillas? Si me duermo de día, no, pero de noche tengo sueños muy raros No hace falta que me lo jures Sueño con Alina La veo en el campo, bailando al sol No son más que malos sueños ¿Sí? Sé bueno, luego te veo Hoy en la noche No son of a la vez No son of a la vez No son of a la vez rises Tness Y Sines Eso Es Un ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Sí? En vaina la daga. Ha matado a mi Alina. Nunca volveré a verla. ¿Celina ha matado a su hermana? Lo ha confesado. Discutieron y Selina empujó a Alina. Mi amada se vio con una piedra en la cabeza. ¡Es terrible! Un accidente. Tenía celos de ella y no pude controlarme. Selina envidiaba a Alina. Estaba celosa de Julián y de su riqueza. ¡Hay que castigarla! Alina no ha muerto. Se ha convertido en una dama del mediodía. ¡Terrible! ¡De ayudarla! No cometas ninguna estupidez. Adam, tienes... ¿Cómo voy a tenerlo? ¡Mi amada aterroriza a la gente! Lo siento. ¡Súper un saludo! ¡No, no, no, no! Palina ha muerto. Se ha convertido en una dama del mediodía, una diablesa. ¿Ha muerto? Sé que es duro, pero no podemos dejarlo así. Si no hago nada al respecto, empezará a morir gente en el campo. Entiendo. Haz lo que puedas. Te pagaré. Será más de un penique de plata. Haz lo que tengas que hacer, brujo. Y si puedes, que sea rápido e indoloro. Lo intentaré. Creo en la razón, no en los dioses. Pero le rezo a Melitele para que Alina y yo volvamos a reunirnos. Tuve un mal presentimiento y lo rechacé. Creo que necesito tiempo para aceptar la idea de que Alina ha muerto. Geralt, ¿cómo ocurrió? Celina la mató. Probablemente por accidente. Ella también ha muerto. ¿Cómo? Adam la mató. Estaba enamorado de Alina. Perdió el control y mató a Celina. Por todos los dioses. Es terrible. Cuánto sufrimiento. ¿Qué hicieron para merecerlo? Geralt, ayúdalas. Yo me aseguraré de que detengan a Adam. Ha de responder por su crimen. Haré lo posible para que descansen las almas de las hermanas. Es imperdonable. Con Drago. La mató. 집mar bonita. Paso. licki descansar. mancha antonio animal Haré lo posible para strangular una tierra. Thanque Asiér四 ¿Qué quieres? Necesito tu ayuda en un asunto de naturaleza espiritual. ¿Puedes fiarte de mí? No sé cómo enviar al espíritu de Alina al más allá. ¿Esa zorra vanidosa? Se hizo con un peculiar y poderoso espejo de Nehalenia, que en otro tiempo usaban oráculos y profetas. Alina consultaba el espejo con frecuencia. Con la pregunta, ¿quién es la más bella? Sé que hay dos tipos de espejos de Nehalenia, los corteses y los rotos. El espejo de Alina estaba roto. Si lo reparas y se lo enseñas a Alina, podrás eliminar la maldicia. Gracias. ¡Repeñar la maldicia! ¡Debeñar la maldicia! Gracias. ¡Hola, Geralt! ¿Cómo has acabado aquí? No voy a decírtelo. Te acompaño. Si pasa algo, sal corriendo. No voy a decírtelo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 brujo. Gracias. Julián. quien tiene más información. Gracias. Gracias. bestias. ¿Tienes trabajo para un brujo? junto al lago? Junto al lago aparece una criatura similar a un pez con patas. Dicen. Dicen que en la cripta del campo vive una bestia. Tiene dientes enormes y se parece una suegra muerta. ¡Ja, ja, ja, ja! Por lo visto es horrible. ¿Hay recompensa por estas criaturas? Trae pruebas y seré generoso. He matado al hombre pez. Dioses. ¿Qué es eso? Toma los ochocientos orens y aparte a esa criatura repugnante. ¿Tienes trabajo para un brujo? Junto al lago aparece una criatura similar a un pez con patas. Dicen que en la cripta del campo vive una bestia. Tiene dientes enormes y se parece una suegra muerta. ¡Ja, ja, ja! ¿Hay recompensa? Trae pruebas. Sigue. ¿Sobre qué? Adiós. ¡No! 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 ¿Qué podemos hacer? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Sigue a la Dama del Mediodía. ¡Acompáñame! Alina, mira en el espejo. ¿Alina? Mira bien Es... Tan romántico Soy Alina He de darme prisa, me voy a casar dentro de poco Alina, estás muerta ¿Por qué dices eso? Me siento muy bien Aunque tengo algo de frío Qué raro, hace un calor infernal He de coger frambuesas para mi amado He de coger frambuesas ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 y tu futuro. Pero no puedo hablar de ningún. Esperaba que me guiaras. Muy bien. Aunque no llegues a conocerte y las fuerzas te lleven como el viento a una hoja, merece la pena seguir siendo honrado. Lo recordaré, mi señora. Bien. Sigamos hablando. Sí. Mi señora, me encargaste una misión. Esperaba regalos de los humanos y de los Bodia no hay. Sí. Mi señora, ¿qué les ha pasado a esos caballeros andantes? La culpa la tiene la leyenda del santo Grial. Mis audaces caballeros, no sé por qué, decidieron emprender una misión. Afirmaban que su destino era encontrar el santo Grial. Mis poderes no pueden con el destino. No conseguí llevar a esos pobres por el camino adecuado. ¿No encontraron el Grial? Eso es. ¿Conoces la leyenda del Grial? He perdido la memoria. Habla con el ermitaño que vigila las tumbas de esos valientes aventureros. Aunque es aburrido, conoce bien la leyenda del Grial. Iré a visitarlo. Si te empeñas en una misión de importancia sea crucial. Créeme. Puedo ser muy desagradable. Adiós. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!